bienvenidos a un nuevo vídeo de una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a esta última parte del creativo de maría becerra vamos a ver qué tal está eres espiritual tú eres religiosa que te motiva donde agarras inspiración a mí me gusta mucho todo lo que es tema vibras energía y estar en buena sintonía y creo mucho en el dharma en el karma en que todo pasa por algo y todo lo que tiene que pasar así tiene que pasar y como que dejo que fluya no me hago mucho problema por las cosas tampoco como que me gusta estar en este mundo muy chile te consideras perfeccionista o no depende para hacer por momentos por momentos y para ciertas cosas tipo tengo momentos en los que estoy muy perfeccionista con mi canto y digo no tipo tengo que hacer una clase de canto por día o no sé tres clases de canto por por semana intensivas de cuatro horas como me pongo así y lo hago papá papá y estoy un montón de tiempo así de repente me satura ya de repente nuevo por un mes 12 o más igual siempre caliento la voz siempre todo pero pero perfeccionista para aprender habilidades o para mejorar o para publicar por ejemplo una canción que dices que tiene que estar cada detallito te presionas con eso no la verdad que también soy muy de como de como salga o si cuando no me gusta no me quedo con lo primero que me sale realmente o sea yo generalmente todas las canciones las hice ese día tipo y con lo que me salió y obviamente la letra yo cuando la estoy haciendo la pienso mucho pienso mucho en la historia hablo en voz alta y desenvolvemos la historia y y puede pasar esto puede reaccionar de esta forma lo escribo por ahí no me gusta lo borro pero no te diría que he pasado días o meses como que perfeccionando mucho una canción me gusta también lo lindo de del primer resultado más que nada en la música cuando es lo primero que te fluye viste porque siempre algo desde algo que me nace viste de de un sentimiento algo bastante puro viste entonces también me gusta mantener esa política digamos si está interesante eso que dices porque si hay un romanticismo en esa primer en ese primer bosquejo no una frase de un comiante que decía que algo romántico en encontrarte una idea anotada en una servilleta arrugada no como que tiene algo de crudeza que mediante la edición lo puedes acabar matando porque sabes que me pasó de hecho me pasó con una de las canciones del álbum que el primer día que fui a grabarla fue de madrugada y no es normal que yo vaya viste de madrugada siempre no me gusta grabar de noche de hecho me dado como dolor de cabeza y así y grabar de noche sí 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 grabar esa persona mañana no de tarde no pero 6 7 de la tarde voy y me quedo hasta las 10 de la noche no me gusta madrugar en el estudio viste y me pasó que en el momento cuando la grabé de hecho se estaba haciendo de noche y yo no quería estar grabando toda la noche la canción entonces le dije amigo poneme el beat y tipo lo grabo así todo una como me salga no regrabamos no grabamos por tomas no hacemos armonía no hacemos nada grabamos y no más para tener la maqueta y vengo otro día a laburarla bien bueno grabamos así todo una salió increíble si salió increíble me fui y me encantaba me la pasaba escuchando esa maqueta y me encantaba después el día que fui a grabarla bien que grabé frase por frase que grabé las armonías que todo la escuchaba y sentía que había perdido el corazón realmente perdió el corazón perdió el alma no sé qué fue lo que pasó y al productor le pasó lo mismo y de hecho estuve a punto de sacarla del álbum porque yo la escuchaba y decía no me gusta suena muy raro claro suena raro hay algo raro entendés y no viste cuando no puedes identificarlo no sabes qué es y quizás fue eso quizás fue que ese día por lo que estaba sintiendo tenía la voz rota o quizás de esta forma y lo hice con otra intención o sea todo cuenta viste por eso es muy importante cómo te sentís cuando entras al estudio y eso no lo encontré cuando la fui a regrabar y la isaca la maqueta que pasó la sacaste así no 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 la dejamos regrabada la verdad que después tuvimos muchas escuchas viste con equipos diferentes con plataformas entre todo el equipo también y todos la escuchaban y todos me decían es un temazo está increíble y yo me había quedado enamorada de la versión antigua que eso pasa mucho también con los artistas viste te enamoras de la maqueta te enamoras de la primera versión y cuando te la dan a vos con el más derecho los instrumentos regrabados la voz más tocada las cosas las armonías ándibs lo que sea más alto te suena rara porque así no la venías escuchando viste y vos ya tenés muy instalada la otra versión entonces pasa que también a veces es muy sabio soltar viste saber soltar y saber dejar crecer a la obra entendés aunque también también es sabio saber quedarse con la primera o con lo que sea hay como que poder tomar una decisión en esas cosas viste y bueno decidí tomar la decisión de dejémosla es verdad es una gran canción y así como está está bien tipo está escuchando a la gente que sabe gente que tiene oído gente experta y están diciendo que está increíble entendés entonces soy yo que esas cosas me armó un prejuicio y no puedo soltar la versión anterior entonces nada simplemente la dejé ir y la puse como como encuentras ese grupo de personas con la cual te permites a ti mismo soltarte porque entiendo que puede ser difícil no hay más cuando pues cuando eres una persona que está acostumbrada a confiar mucho en tu intuición en qué momento encuentras ese equipo y fue difícil para ti aprender a soltar en algunas ocasiones fue difícil en varias ocasiones más que nada en en esto de las canciones eso fue lo más difícil porque a mí me pasaba que soy o sea me gusta mucho aceptar críticas escuchar críticas y que me sean honestos a mí no me va a doler este pero antes sí me dolía entendés antes me resultaba muy chocante y eso fue lo que más me costó viste evolucionar eso viste claro entender que me lo decían no me lo decían desde un lado destructivo sino constructivo porque era gente que me quería que también estaba en el proyecto y que también era su proyecto claro y eso es una habilidad no solamente importante en la música sino que en la vida hay que saber atacar ideas y no personas no claro 100% claro también viste es mucho la forma de decirlo me pasó que también este también me lo han dicho de malas formas hoy en día si me lo dicen de mala forma reacciono mal o sea obvio voy a tomar lo que me dijeron no va a quedar en mi mente pero mi reacción no va a ser buena porque viste que cuando te lo dicen de mala forma no está bueno pero sí viste son cosas que vas aprendiendo cuando vas creciendo cuando vas creciendo cuando vas teniendo errores también por no haber escuchado lo que te dijeron claro te diste cuenta que fue un error y es parte si también obviamente si la crítica viene de una persona que tú sabes que quiere lo mejor para tu proyecto lo escuchas a diferencia de un comentario una persona que quién sabe en qué contexto está poniendo verdad 100% cómo fue la experiencia de tu primer disco la experiencia de mi primer disco lo sacaste en el 2021 el disco animal sí fue abrumadora la verdad fue bastante abrumadora era mi primer disco era el primer disco de todo mi equipo o sea todos la mayoría de nosotros es la primera vez que trabajamos en música a este nivel de profesionalismo y que nos fuimos encontrando con cosas que pasaban en el ambiente que no conocíamos y fuimos creciendo entonces nada siento que pasó que por ahí viste por la misma ansiedad y la emoción de sacar el álbum todo el equipo como que nos pusimos para esta fecha lo vamos a sacar y fue una fecha que no fue real o sea no fue real porque no tuvimos en cuenta un montón de cosas que pasan viste que vos a las plataformas a veces le tenés que entregar todo tu álbum ya masterizado un mes antes tipo vos un mes antes de que salga lo tenés que tener masterizado listo todo con un moño así todos los artes todas las distintas presentaciones claro todo todo lo que va a las plataformas un mes antes para entregárselos y que puedan hacerle la promo y eso tipo no lo teníamos tan en cuenta no teníamos tan en cuenta que tardaban tanto las visuales de los vídeos que tardaba tanto que para que pudieran poner las letras en los vídeo lyrics había que reescribir todas las letras y pasarlas o muchas veces no sé o lo hago de de freestyle o así como sale y no lo escribo entonces era escucharlas mandarlas o sea fueron tantas cosas que no tuvimos en cuenta que por eso fue abrumador para todos viste la presión propia que nos habíamos puesto de querer sacar el álbum viste era un deseo muy grande de todos y teníamos todas las canciones pero bueno todo el resto se atrasó la verdad y ahora para este nuevo álbum que está por salir no para este nuevo álbum está igual no tan igual pero es que siempre siempre aparecen cosas o sea todo lo el resto de lo que te dije ya lo tuvimos en cuenta pero como quiera aparecen nuevas cosas incluso que no te acordabas que también si aparecen nuevas cosas todo el tiempo todo el tiempo o nuevas ideas y de repente es tan buena la idea que vale la pena claro atrasarlo entendés por cumplir esa idea o de repente si lo sacamos para tal fecha tal plataforma o tal compañía nos va a recontra ayudar con la promo pero necesita que sea en esta fecha porque en esta otra ya se lo prometió de otro artista entonces de repente lo atrasas y así viste es como cosas que no dependen de ti no dependen claro y es como tú dices estar abierto david lins le llama happy accidents a los happy accidents cosas que de repente en la marcha se te ocurren o se dan y dices ahora le esto va a potencializar mi proyecto si tienes que tener también esa apertura para dejar que no sea tan rígido no claro re re que cuesta también es difícil es difícil es difícil también porque una se emociona y ya creyendo que está está la fecha tipo estamos seguros que si está la fecha así sí 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 no lo va a trazar nada y uno lo dice en redes sociales y promete y no sé qué no sé qué y de repente pasa esto de que nos sentamos y nos miramos pero nos van a dar un gran apoyo necesitamos alcanzar una semana más para poder llegar con esto y eso eso es lo que lo que molesta viste que vos pero bueno es normal creo que todos los artistas les pasa viste y nada siempre y cuando sean pos de mejorar el álbum mejorar la salida el lanzamiento todo ya está hay que hacerlo viste bueno yo con esto terminamos el episodio de verdad un gustazo muchísimas gracias por aceptar la invitación mandamos a la gente escuchar tu nuevo álbum como se llama la nena de argentina argentina que así te dicen este ya está disponible cuando salga este podcast en todas las plataformas que chingón la neta un gustazo haberte conocido que chinga también tu historia y pues viniendo del mundo youtube y conociendo un poco de tu historia la verdad es que que chingón que te pasó eso muchas gracias de verdad gracias por la invitación gracias por el tiempo y bueno a toda la gente que está ahí mirando mando un beso muy grande toda la gente que escuchó o vio este episodio creativo les agradecemos les mandamos un fuerte abrazo nos vemos al próximo capítulo maría de verdad muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este espacio y nos vemos en el próximo podcast sobres la mar y con su sombrerito despidiéndose es que todo esto el tiempo aparte siento que fue maría siendo maría me encantó de repente nos pasó lo mismo en el segundo álbum exactamente pero bueno salen más cocidas como dijo y la canción esta que menciona este que le gustaba más como que la primera versión que hizo así nomás o sea de primeras que ya loco lo movieron como que ya no tanto y pensé que iba a decir que así la dejaron que dejaron la que le había gustado pero pues no sería no me había arriesgado oye con las plataformas no se puede aplicar la de te lo mando una noche antes no 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 la tarita se debe mandar con mucho tiempo un mes de anticipación para tener en cuenta deben de subir todo o sea que meterle que el copy que meterle la visual y ser que meterle todo el diseño a esa cosita o sea tiene trabajo tiene trabajo no puede ser de un día para otro lamentablemente para personas exacto para los artistas tiene que hacerlo si o que no sabes pues que todavía no te has topado con eso pero bueno bien pues nada es un punto por la reacción de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios y nos siguen hasta las redes sociales ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más nos vemos que nos pasó que cuando estábamos bien se complicó ¡Suscríbete al canal!